La sanidad se defiende, el bien común no se vende, el bien común se defiende. La sanidad se defiende, el bien común no se defiende. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!